Ok, voy a proceder a hacer las argollas para armar los tornillos con argollas Amper rectangular 7x25 Alicate yarabak Hay que hacer dos vueltas completas Dos vueltas completas terminadas Hay dos, hay uno Hay uno atrás Y dos Dos por tres Y ahora tenemos los tornillos que en este caso son dignos Dos tornillos dignos De 8 mil metros, no? Sí Y vamos a armar el sistema Para amarrar en el cuello transmujoso, no? Con ligadura 0.12 Liga 0.12 Vamos a la forma virtual de ligadura Tomamos el tornillo Lo va a salir Y el cuello, recuerden, no en la cabeza Listo Luego Cierro los tornillos Ok Y Y Está dentro Yo Coloco la argolla Y luego Cierro la argolla Cierro, perdón, ligadura Estudio Cierro la argolla Para poder Tiene que molestar eso. Listo. Tenemos el primero. Vamos por ahí segundo. Eso ya seca un poco. No hay nada. Ok, tenemos el tornillo de 8 milímetros. Le doy la cabecita. Tenemos el tornillo de 0.2. Hacemos el pide y gancho. Y le agarramos el cuello transmucoso. Y listo más. 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 Tiene que esconderlo esto. Listo. Y acá tenemos el otro. Ya. Ok, vamos a ver si podemos colocarlo con el desmordiñón. Tengo el sistema, tiene que ser bajo la plena molar, bien al fondo, bien al fondo como viene a continuación. Mordiñón, muordiñón, muordiñón. Voy a tocar más adelante y más hacia mi lado. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dame tu manito, niña. Agárrame esto ahí y jalo. Eso, ahora sí. ¿Qué dices? ¿Ahora está mejor? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sin resistencia, no, no. Entonces, necesito el hueso duro o bien compacto. ¿Está muy duro? Sí, ahí es donde es duro. Entonces, hay que revesar y te trae un poquito más. Revesar y te trae un poquito más. Bien, compacto ese hueso. Con el muro y susufro. No puedes cuidarte porque se puede fracturar. Está bien, amigo. Está. Está bien, amigo. Vamos. voy a regresar un poco está bastante es un cuartito y eso está suelto está suelto no, está bien duro no está suelto por eso no entra no, entra bastante entonces hay que esperar que la tensión se disiple un poco y ir entrando un poquito más bien, compacto esto voy a regresar un poco con lo del bumbú lo rompe lo rompe está bien no, hay que tratar un poquito más un poquito más y ya tenemos con su robollita listo pausa bien, hay que ir a la mano y no ahí está ahí más o menos morde, morde con tu manito izquierda voy a dejarlo ahí eso ahí ahí está ¿duele ahí? ¿duele esto? ¿duele esto que estoy jingando? ¿sí? ahí está y se acarga con un cartucho ahí duele ya ya no duele ya no duele, ¿no? ¿te molesta menos, sí? le pongo la palma la luz si, te voy a estar a vosotros si, es cierto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¿Vamos? Ya, pausa. Ya. Ok, voy a sellar la placa ahora con silicona de rehabilitación, ¿no? Pero coloco esta función aquí transparente para que se vea algo estético. La placa de intrusión y lo vamos a hacer. Creo que mucho coloque. Por el calor hay que hacerlo rápido. No. 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 voy a hacer la activación en el poder, ya vean ustedes acá entra a la argolla, ya fácilmente, tengo acá y esto ya, una areña, voy a colocar la tercera areña, areña, ya está, enganchó la tercera, no sé si la han visto, más adelante Jenny, ya vean, enganchó, mira para acá la otra, ya, y areña, enganchó, acá la primera que no puedo volver, ahí enganchó, ahí está, y acá corto, entonces podría colocarle doble, para hacerlo más rápido, acá tenemos un detalle, vamos al otro lado, lo tengo aquí, agarro, agarro la, el cuello del robo, voy sobre la última, acá, tracciona aquí, y enganchó la tercera, ya está, incluso como hay cuatro, para quemar la próxima semana, si todo, porque le va a molestar, que es algéstico, todo, la próxima semana le, digamos a los otros dos también, ta ta ta, y yo es con cuatro, para que lo va el toque, y en quince días sacamos, o sea, la próxima semana puede ser tú, no, enganchas aquí, aquí, y los cuatro, si, los otros dos, o sea, la primera molar y las primeras, las primeras, ya, y listo, o sea, la primera con la primera, ya, listo, ahora sí, ahora sí, enganchas aquí, listo, scenes, aquí listo, 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 al plantearte listo,